Daniel, algo que caracteriza a la universidad es que encontramos personajes y líneas de pensamiento muy diferentes y por eso a veces es difícil llegar como a un consenso y se presentan momentos de tensión. Es que desde hace mucho tiempo se venía hablando y se viene generando un temor por el hecho de la privatización de la universidad pública y es que este temor trae consigo también hechos violentos que han generado una pregunta y es si la universidad se encuentra en crisis. En nuestra sección de opinión nosotros invitamos al rector de la universidad para que nos diera su punto de vista y nos respondiera a esa pregunta. Veámosla. Si estamos en el mundo del conocimiento, si el conocimiento en gran medida entre nosotros lo imparte la universidad y la universidad pública de los antioqueños es fundamental que esté abierta, funcionando, deliberando, protestando cuando haya que protestar. Pero lo fundamental para conservar la credibilidad y poder hacer el desarrollo de nuestra misión es que esté abierta y funcionando. Esta universidad no está, no ha estado en crisis. ¿Cómo puede estar en crisis una institución que está pagándole a todos sus funcionarios? Es decir, que desde el punto de vista financiero le está respondiendo a sus obligaciones. Una universidad que abre día a día, que ingresan sus estudiantes, sus profesores, sus trabajadores, que está desarrollando su misión tanto en el pregrado como en el porgrado en formación, que tiene el dinamismo que tiene en investigación con más de 255 grupos de investigación, con más de 240 proyectos de investigación, que se aplican al conocimiento en redes de conocimiento internacional y al desarrollo regional y nacional, que todos los días abre sus áreas de extensión solidaria para acompañar a esa comunidad más vulnerable. Que rodeemos y defendamos la universidad, que marginemos cada vez más a los violentos que tratan de intimidar la universidad, de provocar a fuerzas extrañas a la universidad para que crecen y creen la zozobra y el desorden. Gracias por ver el video.